Esta tarde llegará el momento de poner el punto y final al carnaval con la celebración de los actos del entierro de la Sardina. La Asociación Cultural Peña a los Bartoleros, en colaboración con el Ayuntamiento Criptanense, organizará las actividades con las que las fiestas en honor a Don Carnal darán paso a Doña Cuaresma. Para ello, las puertas del Museo del Pósito se abrirán a las 5 de la tarde a la Capilla Ardiente de Doña Sardina, la cual solicitan a los asistentes que vayan vestidos de riguroso luto carnavalero para firmar en el libro de condolencias y poder participar del agape que Bartoleros ha preparado para el público. Será a partir de las 7 de la tarde cuando se inicie el cortejo fúnebre con Doña Sardina y todos los que quieran acompañarla. Un cortejo que saliendo del Pósito irá hacia Plaza Mayor, Calles Santa Ana, Hermanas Peñaranda y Virgen de Criptana, para llegar nuevamente hasta la plaza aproximadamente a las 8 de la tarde. Es allí donde tendrá lugar en primer lugar el responso que correrá cargo de las viejas del carnaval y a continuación la quema de la sardina y la invitación popular a la sardinada con tapas al precio de 2 euros, cuya recaudación volverá a ser benéfica e irá dirigida a las iniciativas de la Asociación Luz de la Mancha.